Con eso de ustedes llaman el derecho de la mujer a su cuerpo. Porque mire, si lo que hubiera dentro de mi cuerpo cuando yo estaba embarazada era un ser inanimado, podríamos estar de acuerdo. Pero no era un tipo de casa, no era un lugar, era un ser vivo, un ser humano vivo. Por mucho que las ministras del PSOE consideren que no son seres humanos, un ser humano vivo. Por tanto, derecho a decidir el derecho de mi cuerpo no, porque lo que tendría dentro de mi cuerpo es un ser humano vivo que se está desarrollando en lo que se llama la vida. Tengo derecho a venir a este mundo, mamá, no me mates. Tú sabes que esto es injusto, por más que no sepa hablar, mi sangre reclama, pues dicen verdad. No soy un peto, tampoco un insecto, para que tú me tires un sexo. No te lo perdonan, yo te sobran, como tú, yo lo reviento. Una vez más, matando el rap, por eso yo sé que la vida empieza desde la subsección. Una vez más, en el grito del flow, una vez más poniéndolo en esta simple improvisación. Por eso vengo a cantar, proclamando la vida en América Latina. Marcha por la vida, clamando por las calles el respeto a la familia. Desde el vientre de mi madre la muerte fue absorbida. Ahora que pregonara el amor en la avenida. Marcha por la vida, marcha por la vida, por el gran león en la intimidad. América Latina, somos un pueblo fuerte y cansado de la justicia. En todo el planeta digan, marcha por la vida. Papá y mamá, el tuceno no lo puede cambiar, de la sociedad un pilar. Ahora le dicen familia tradicional, esto es así, por siempre será. Es contra la natura, sin ideología, sin fundamento científico. No va con la biológica vida, no es discriminar, ponen las cosas en su lugar. Los malos no creen bueno y lo que decimos para ustedes es mal. Ustedes tienen todo el derecho, estamos igual. Pero si nosotros queremos protestar, nos trata mal como si fuera un régimen dictatorial. Marcha por la vida, clamando por las calles el respeto a la familia. En el vientre de mi madre la muerte fue absorbida, para que pregonara el amor en la avenida. Marcha por la vida, marcha por la vida, por el gran león en la intimidad. América Latina, somos un pueblo fuerte y cansado de la justicia. En todo el planeta digan, marcha por la vida. Si hay democracia, respeta a la oposición en toda la galaxia. Familia fuerte, familia saludable, familia tradicional por siempre. ¡Chauwe! Marcha por la vida, clamando por las calles el respeto a la familia. El vientre de mi madre la muerte fue absorbida, para que pregonara el amor en la avenida. Marcha por la vida, marcha por la vida, por el gran león en la intimidad. América Latina, somos un pueblo fuerte y cansado de la justicia. En todo el planeta digan, marcha por la vida, marcha por la vida. Clamando por las calles el respeto a la familia. En el vientre de mi madre la muerte fue absorbida, para que pregonara el amor en la avenida. Marcha por la vida, marcha por la vida. ¡Chauwe! Por causa de ignoración, tiene 10 años. Se comprende dolor, de familia pobre que indignación. Quiero matar a ese niño, no hay justificación. Mientras la suelto, el dorador es el caballo. Batalla, argumentación, perversa legalización. Paga un curso por un pecador. Dice que el centro con deformidad. Como un golimbo se tiene que asesinar. Como lastigua es falta. En realidad, así esta monedasio será hedonista, materialista y sexual. Médicos, abortistas que estudiaron para salvar vidas. Ideología fascista, nazista, comunista, teísta. Porque a ver, sabordista se vuelven millonarios. Por quitarle la vida, niños por nacer. Pero claro, ellos son progresistas. Como Margaret Sanger, en su mansión. Comprada con inocente sangre. Ni su labor, ni lo va a salvar. Por más que hagan dinero con todos los cuerpos de infantes muertos. Todo el sucio del mercado negro, así lo dirán. Si no se arrepienten de su maldad, desde arriba lo va a condenar. Una vez más, la grito de flow dice... El pañuelito verde. Solo es un símbolo de muerte. Y dice... El pañuelito verde. Que no sirvió de inocente. Y dice... El pañuelito verde. Solo es un símbolo de muerte. El pañuelito verde. Que no sirvió de inocente. ¡Viva la vida!